Bueno, informando siempre a través de Canal 20, en compañía del abogado, más que todo de Héctor Raúl Carranza, don Efraín Ramírez Cisneros. Él es abogado, más que todo, de Héctor Raúl Carranza, en el cual ha sido acusado injustamente, porque la verdad que todo el pueblo, señor abogado, pues todo el pueblo está a favor de él. Inclusive el sábado se va a hacer un plantón allá en la entrada, y supuestamente para el martes se va a detener el tráfico, yendo para Ostomán y el Florido. Y pues nosotros queremos que usted pueda informar a ese inmenso auditorio que tiene Canal 20, para que podamos evacuar algunas de las dudas que tienen la gente. Buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. En primer lugar, debo establecer que, en mi condición de defensor legal del señor Saúl Carranza, podemos establecer que la investigación que nosotros hemos realizado en la parte privada, tendiente a conocer exactamente lo que sucedió, nos da como resultado de que es una acusación injusta. Eso es lo primero que debemos establecer. Por supuesto que hasta este momento la Fiscalía y el Ministerio Público está acusándolo a él, únicamente porque es el único sospechoso vinculado directamente al tema. Sin embargo, repito, nosotros hemos hecho una investigación por nuestra parte, el día de hoy la estamos finalizando y hemos logrado determinar con un 99.9% de certeza la no participación de Saúl en los hechos que se le incriminan. En cuanto a estos abogados, sabemos que la segunda ley, él tiene que hacer son seis días para adquirir, para que puedan realmente darle lugar a que él sea una persona ya acusada de un solo, como se puede decir. Sí, el procedimiento penal consta de una etapa preparatoria, que es en la que estamos ahorita justamente. El día lunes a las 3 de la tarde se realizó la audiencia de declaración de imputado y a él se le impuso la medida de detención judicial, que es de la que usted habla, que es por seis días. Sin embargo, logramos que este tiempo se acortara y mañana jueves será hecha la audiencia inicial, que es en la que se va a determinar primeramente la ratificación de la acusación por parte del Ministerio Público, la presentación de las pruebas que tiene el Ministerio Público, de las pruebas indiciarias y por nuestra parte también la presentación de las pruebas de descargo para determinar, en primer lugar, pues sabemos que hubo un delito, ahora eso ya no hay necesidad de aprobarlo, pero lo que sí vamos a establecer, tanto el Ministerio Público como nosotros, es la participación o la no participación de Saúl en el hecho que se incrimina. Bueno, quiero decirle, nosotros hemos logrado recopilar una cantidad de pruebas, entre pruebas científicas y pruebas testifical, que acreditan que efectivamente es materialmente imposible que Héctor Seul haya cometido el ilícito. Le repito, es materialmente imposible que él lo haya cometido. Extraoficialmente, pues yo no soy del pueblo, pero sí he andado investigando así, extraoficialmente, y mucha gente que me montó un mototaxi, pues la mayoría de gente está a favor de él. Inclusive, pues ellos van a hacer, como les digo, van a hacer un plantón el día sábado allá en la entrada para ver qué pueden hacer respecto a esto, y si no, pues el día martes se va a dar también una detención de tráfico, porque eso es lo que quieren hacer ellos, 100 taxis, según me estuvo manifestando uno de los muchachos que trabaja en un mototaxi, y algunos, no solamente él, sino que varios taxistas me han dicho lo mismo. En nombre de la familia y en el mío propio, yo estoy muy agradecido con esas muestras de solidaridad. Yo mismo he hablado el día de hoy con varias personas que me han mostrado su solidaridad hacia Saúl. Sin embargo, yo quisiera recomendarle a la población, especialmente a los amigos de él, que guardemos la cordura, que guardemos la calma. Estamos en un proceso judicial, estamos en un estado de derecho, y si en nuestro país el estado de derecho se respeta, Héctor Saúl tendría que quedar liberado de toda responsabilidad. Incluso yo me atrevo a pensar como defensor que mañana mismo él tendría que quedar libre de toda responsabilidad. Sin embargo, si la decisión del juez fuera que elevemos esto a un juicio oral y público, yo veo materialmente imposible que él pudiera ser declarado culpable aún en un juicio oral y público. Por lo tanto, considero que hay que ser prudentes, no nos ayuden nada. Un consejo más que todo para la población, ¿qué deben de hacer ellos? Como un consejo de parte superior. Eso mismo es lo que estoy tratando de hacer. Es decir, no nos ayuda mucho, o sea, no nos ayuden nada. Aunque paralizáramos el pueblo, realmente no nos ayuda mucho. Yo creo que más bien deben acercarse a la familia y mostrarle su solidaridad a la familia, ¿verdad? De manera privada, establecer sus opiniones, eso es válido, hacerlo en los medios públicos, hacerlo en las redes sociales, eso es válido, nadie se lo va a prohibir. Sin embargo, entrar en un proceso donde vamos a detener el tráfico o donde vamos a hacer un plantón, me parece que no es aconsejable porque realmente no nos ayuden nada al proceso. Si yo supiera que eso nos va a beneficiar en el proceso, entonces yo mismo lo recomendaría. Pero, le repito, en mi condición de defensor privado de Saúl, considero que es mejor ser prudentes, ¿verdad? Porque no podemos remediar un error con otro error. Los errores se remedian con la verdad, y la verdad es la que vamos a encontrar incluso el día de mañana en la audiencia inicial del proceso. Bueno, han sido las palabras del abogado Efraín Ramírez Cáceres, que él es defensor de Héctor Raúl Carranza, que es acusado supuestamente de homicidio, y pues todavía no se sabe, pero él aconseja de esta manera. Para Canal 20, Jorge Quintanilla, en Cámara, Helfing Hernández.